El chukbol es un deporte colectivo de cancha compartida de interacción 360 grados que juegan dos equipos. El objetivo del chukbol es puntuar, esa puntuación se hace a través de un lanzamiento del balón contra el chuk desde fuera del área de 3 metros y ese rebote tiene que botar fuera del área de 3 metros y dentro del terreno de juego. Lo más sencillo para aprender a jugar al chukbol es pensar en cierta forma en el voleibol, puesto que cada equipo dispone de tres pases y durante esos tres pases el otro equipo no puede robar el balón, ni puede interceptar, ni puede molestar de ninguna forma. De ahí que se ha considerado deporte para la paz por la UNESCO. Un partido de chukbol se organiza en tres tiempos de 15 minutos a tiempo corrido. Se ataca lanzando el balón sobre esos chuks, sobre esos cuadros de rebote, y cuando el rebote sale del área, bota dentro del campo, se produce un punto. La malla metálica que está sujeta con las gomas y con los anclajes es donde el balón tiene que rebotar y toma una trayectoria en espejo, que es la característica y la dificultad fundamental de este deporte. El chukbol es un deporte que no tiene especialización de los jugadores a nivel inicial, puesto que puedes atacar sobre los dos chuks en cualquier momento. Una cantidad máxima de tres ataques consecutivos, tres ataques seguidos, entre los dos equipos. Una vez que ya has realizado tres ataques sobre el mismo chuk, obligatoriamente tienes que tirar en el chuk contrario. Bueno, el chukbol lo crea Germán Brandt, que es un biólogo y entrenador de balón mano suizo, que estaba muy preocupado por la integridad física de sus jugadores, por la interacción directa atacante-defensor. Entonces sí que genera este intercambio de posesiones a través de ese módulo externo que es el chuk. Eso lo que provoca es que los lanzamientos se van a producir desde un ángulo y la defensa va a estar siempre en el lado contrario. Por lo tanto, esa interacción directa atacante-defensor no existe. Pues un buen jugador de chukbol tiene que tener simplemente muchas ganas de jugar, habilidades físicas con que controle, sea habilidoso en el pase, en la recepción, es suficiente. Y luego mucha motivación y ganas de pasar un buen punto. En chukbol tenemos la selección española, tanto masculina como femenina. Desde el primer año, desde 2011, ya hemos estado compitiendo a nivel internacional, en campeonatos europeos, ya hemos estado en tres campeonatos europeos y en un mundial. El chukbol debería estar incluido en los currículums de educación física porque rompe con todos los estereotipos que hay de género. Es un deporte mixto, es obligatoriamente mixto. Siempre va a haber un jugador o una jugadora del sexo, del género contrario en el campo, como mínimo. Y a partir de ahí ya la inclusión está servida. D Y Y Y Y ¡Suscríbete!